hola buenos días ya tenemos el vídeo con un nuevo micrófono en esta calidad que es de Best Buy de Amazon no sé qué pasó pero la verdad se me fue como unos 15 minutos y se paró el vídeo no sé por qué por aquí estamos otra vez haciendo el vídeo entonces ahora tenemos un micrófono que tenemos que enseñar y al fin llegó el micrófono que siempre quería aquí está y ya se llama si se ve la camarita se llama Saramonic no sé pero suena raro el nombre pero todavía sirve y eso es lo que me gusta y luego tiene un micrófonito que cubre el aire todo el aire y todo para que escuche más mejor entonces ojalá que no me falle y me dure mucho tiempo pero tengo garantía y como es de Best Buy va a estar sirviendo más mejor que uno de Amazon estoy diciendo que Amazon son unas cosas que unas cosas que compramos de ahí no sirven pero lo que yo tenía lo que yo compré no me sirvió entonces aquí estamos con un nuevo micrófono y ojalá que este micrófono sirve solo para hacer vídeos y si para que me escuchen más mejor y tenemos más personas que tenemos para entrevistar no sé si lo dije bien pero ahí estamos y voy a hacer más vídeos con esto con este micrófono entonces ojalá que todos se la hacen bien en este día en esta tarde porque son como las 6 o 7 entonces si va a haber nuevos vídeos con este micrófono y vamos a hacer todo lo que ponemos con este canal creciendo y haciendo todo juntos entonces muchas gracias por apoyarme por aguantar mucho tiempo y por esperarme agarrando este micrófono y muchas gracias también ya estamos en 8000 y este de 8000 suscriptores no lo puedo hacer sin ustedes muchas gracias a todos ustedes de verdad los amo por todo mi corazón la verdad nunca pensé que iba a estar en esta meta pero llegamos en la meta que ya estamos más y más para arriba y muchas gracias a ustedes entonces aquí vamos vamos a estar creciendo el canal ojalá que no me falle los micrófonos porque será muy mal entonces aquí le voy a enseñar lo que viene con estos micrófonos en cómo funcionan y si este va a ser parte del vídeo cómo van a funcionar estos micrófonos y cómo me llegó entonces así va a estar este vídeo y voy a estar haciendo más vídeos con otras personas ojalá que voy a tratar hacer hacer de llegar a otras personas que quieran hacer vídeos conmigo pero ahí vamos a estar entonces allí vamos haciendo los vídeos ok aquí estamos y estamos viendo lo que tenemos aquí lo que yo compré para tener este micrófono hola aquí estamos no sé si me pueden escuchar muy bien ojalá que se escuche mejor porque en el en el vídeo lo teníamos cerquita entonces ahorita lo estoy teniendo en lo lejos entonces aquí tenemos todo lo que tenemos lo que yo compré y lo que yo compré era uno de estos porque es lo que me necesitaba yo para mi teléfono para conectarlo y tenemos el blink 100 v2 no era esa eso no era el nombre el nombre era el blink 100 v2 ese es el nombre de los micrófonos los micrófonos y lo que venía con los micrófonos aquí estaban cada uno y tienes tienes uno que es de recibir que es lo que estoy usando para comer el teléfono y los dos micrófonos que viene que no sé si me pueden escuchar sin el micrófonos que está un poco más le dejo de mí pero aquí están cada tres en el medio creo que viene en el medio creo que viene con el que es el recibidor creo que así se dice en español entonces es el recibir y los dos micrófonos que tenemos aquí así vienen así van a venir colgando y lo dan una bolsita que está padre porque eso me gusta a mí y luego vienen con el bus y los micrófonos para que no se escuche con el aire y todo que se quita los sonidos de alrededor y luego vienen con uno unos tres cargadores y creo que es todo esto que me costó como unos 140 si creo que es 140 entonces valió la pena ojalá que el micrófono no se me cortó la cámara entonces lo que estaba diciendo es que ojalá que no se me corte digo que no se me como dice esa palabra que no me sirve que no hay otras palabras que ni puedo pensar no sé por qué no puedo pensar en esa palabra que que tiene que ser pero si, si no me sirve este ojalá que no ojalá que me dure eso es lo que estoy diciendo si eso o lo que les quería enseñar a ustedes y no creo que tenga otro otra razón de enseñarle más cosas solo esto lo que quería enseñarles que ya tengo mi micrófono y si ojalá que todos estén bien en este día y ya ya vamos a terminar el año entonces eso es lo que también estoy pensando que mañana es el 29 lo del 30 y lo del 31 y ya con eso ya se terminó el año entonces estamos con un comienzo un año que es el más grande porque va a haber muchas cosas en el camino y ojalá que todos estamos preparados para este año que va a venir ojalá que todos estén bien y sí que estamos preparados por este año que va a venir y ya sé que en este año voy a tratar de todo de hacer todo lo que yo pueda estando al lado con ustedes haciendo videos entonces ojalá voy a postar más ahora que ya tengo unos micófonos y sí eso creo que es todo y hasta el siguiente video ojalá que voy a hacer un video para mañana o si no el otro día entonces ahí estamos y hasta luego dame un like y bye